¿Están desapareciendo de tus proyectos en puerta, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, yo primero de nada soy diseñadora de moda, influencer y vlogger. Entonces los proyectos que vienen es abrir próximamente un canal de YouTube en el cual además de tener invitados como cantantes, actores, todo ese tipo de gente de personalidades, también compartir un poquito de qué hay detrás de ellos en su estilo, en su moda y pues qué es lo que usan, sus marcas favoritas, todo esto, junto con otras marcas. Y pues prácticamente eso es lo que hay ahorita. ¿Y qué es lo que esperas de esta película? Lo que espero de esta película es disfrutar realmente el talento que tienen los protagonistas, la gran trama que se está proponiendo, la historia que se empieza a contar, para después obviamente yo también compartirlo con todos mis seguidores. Para este 2020, ¿qué esperamos en cuanto a moda? En cuanto a moda, lo que estamos esperando son tendencias, colores más neutros, depende de la temporada prácticamente, pero por ejemplo este invierno continúan tendencias como brillos, pieles, peluche, todo este tipo. Y después ya estaremos viendo con grandes diseñadores como nosotros con Chanel que ya están dando algunos adelantos para la temporada primavera-verano. Y un saludo para CEO Noticias. ¡Claro que sí, con mucho gusto! Un saludo para CEO Noticias de parte de su amiga Montserrat Mena. ¿Y tus redes para que te busquen? ¿Cómo puedo? ¿Tus redes? Mis redes, claro, estoy como arroba feimontsemena.